Han montado un sistema internacional de acoso cuando no tienen ni siquiera relación con la parte ni conocimiento directo con la parte que planifica acciones en mi contra sino que ustedes montan algo planificado en mi contra y después cuando yo desenmascaro que ustedes tienen una finalidad y un objetivo político en mi contra ya se les cae a la mierda la figura de que en realidad el feminismo es un fin y ahí se termina el chamuyo, ¿me entendés? Se termina el chamuyo, ustedes son los que están militarizando la zona ustedes son los que abrieron la puerta de la derecha y son los que están militarizando la zona ustedes son los que generan el endurecimiento de las leyes pero aparte, una contradicción ideológica atroz ustedes han traficado audios cuando ustedes están hablando en contra de la ley antiterrorista o sea, es una bajeza ideológica de un grado de miserabilidad que solamente un traidor ideológico puede ejercer el tráfico de audios cuando ustedes mismos están diciendo que firman un pacto de derecha para generar una ley de persecución al militante político y ustedes trafican audio persiguiendo militantes políticos que somos independientes y que somos creadores de bases y que somos formadores y que además damos ejemplos catedráticos en la vida cotidiana cosas que ustedes no hicieron nunca en la puta vida porque no se les cae una puta idea yo soy creador de un género que se llama historieta documental y ustedes no han creado una mierda en su puta vida y encima se la dan de profesores ustedes son atroces ustedes vieron el video de la discusión económica que yo tuve con un catedrático de la UBA y que lo dejé culo para arriba porque se cumplieron todos mis pronósticos y el tipo tiene 20 años más que yo y no dice nada más que pelotudeces y ustedes mismos se esforzaron por censurar mi canal y borrar esa evidencia porque les dolía en el fondo del orto que les había pasado el lampazo a todos y se quedaron todos dando vuelta en una calecita de boludeces ustedes 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 realmente son sicarios mediáticos y verdaderamente son unos hipócritas políticos vamos a ver